El Programa Mundial de Alimentos, MA, de las Naciones Unidas está ampliando rápidamente sus operaciones de emergencia en Sudán, llegando cada día miles de personas más cuyas vidas se han visto alteradas por los combates en curso. Unas 843.000 personas han sido desplazadas dentro de Sudán desde el estallido del conflicto. El PMA está ampliando las operaciones para apoyar a las comunidades de acogida y a los nuevos desplazados, así como a los refugiados ya desplazados internos, IDP, por sus siglas en inglés. El PMA también está ayudando a muchas de las más de 250.000 personas que huyeron de Sudán a los países vecinos. Un puente aéreo del PMA con 30 toneladas métricas de carga humanitaria llegó al aeropuerto de Port Sudán el 9 de mayo, el primer envío que llega por aire desde que estalló el conflicto el 15 de abril. Hasta ahora, WFP ha alimentado a más de 300.000 personas dentro de Sudán. Un puente a más de 200.000 personas dentro de Sudán. Un puente a más de 200.000 personas dentro de Sudán. Nunca habíamos visto algo así. La violencia y los disparos. Las balas y los escombros entrarían en nuestra casa. El suelo temblaría, y la casa temblaría. Un misil cayó sobre la casa de nuestro vecino. Eso fue lo que nos asustó y sentimos, que teníamos que irnos. No había agua, ni electricidad, ni leche para alimentar a mis hijos. Allí no quedaba nada para nosotros, así que nos vimos obligados a irnos. WFP se está intensificando para ayudar a 4,9 millones de personas vulnerables en Sudán y miles más que han ido a países vecinos. La gente se está yendo de Khartoum porque no hay comida, ni agua, ni electricidad, y hay niveles muy altos de inseguridad. Ayer estuve en un centro de recepción de refugiados en la frontera donde la gente ha caminado durante 4, 5, 6 días desde Khartoum. Conocí a una mujer, Rebecca, se fue con 21 hijos. Estaba sentada en este centro de recepción prácticamente sin nada, solo con lo que, había podido cargar y realmente no sabía qué vendría después. El PMA está proporcionando comidas calientes. WFP continuará apoyando a los refugiados a medida que lleguen, pero el futuro es muy sombrío para esas personas. Es sombrío para Sudán y es sombrío para la región. En Sudán, se están realizando distribuciones de alimentos en los estados de Gedaref, Kasala, Wittenile, Nord Darfur, EAST, Darfur y Gezira. Dos semanas desde que comenzaron las primeras distribuciones de emergencia en Sudán, WFP ha llegado a más de 300.000 personas con más de 6.500 toneladas métricas de alimentos. Esto incluye el apoyo nutricional que está en curso en el estado del Mar Rojo. En Chad, la asistencia alimentaria y nutricional de emergencia del PMA ha llegado hasta ahora a 20.000 personas en Chad con más de 482 toneladas métricas de alimentos movilizadas inmediatamente desde Enjamena Farchana y Gozamir, cerca de la frontera entre Sudán y Chad. Desde el comienzo de los enfrentamientos en Sudán, más de 60.000 nuevos refugiados sudaneses han cruzado a Chad, además de 15.000 chadianos que regresaron de Sudán, según el gobierno de Chad, Agnur y la OIM. Estos recién llegados se suman a los más de 400.000 refugiados sudaneses que ya se refugian en el este de Chad tras huir de conflictos anteriores. En Egipto, el PMA ha lanzado un programa de asistencia en efectivo de emergencia en Egipto para ayudar a las familias más vulnerables que llegan sin nada después de un viaje largo y peligroso desde Sudán. En Sudán del Sur, el PMA proporciona comidas calientes a los recién llegados, así como evaluaciones nutricionales para niños, mujeres embarazadas o lactantes y niño.